Y mientras continúa la preocupación en todo el mundo, fundamentalmente por la crisis energética, se están buscando distintas alternativas para el cuidado de cara al invierno. Por ejemplo, en África han llevado a cabo el desarrollo de unas estufas ecológicas que proponen, si se quiere, una perspectiva con más cuidado del medio ambiente y, por sobre todas las cosas, más sustentable. Está hecha esta estufa con rocas volcánicas. Que terminan generando cocinas y estufas de carácter ecológico. Sucede en Uganda y las utilizan, por ejemplo, para preparar comidas en tan solo 15 minutos. ¿Qué hacen? Utilizan las rocas volcánicas que retienen el calor y se van descomponiendo lentamente. Las rocas se calientan con briquetas de arranque y luego permanecen calientes durante horas con la ayuda de un ventilador que sopla un flujo continuo de aire sobre ellas. El objetivo principal es proporcionar una forma eficiente de energía para poder cocinar y que sea fácil de usar y buena en este contexto para el medio ambiente. Las rocas volcánicas son una forma de cocinar en gran medida respetuosa con el medio ambiente porque, a diferencia del carbón, por ejemplo, el querosén, el gas o mismo la nafta, no emiten gases que modifican el clima y tampoco producen humo en absoluto. Esta es una propuesta sustentable ecológica que están desarrollando en Uganda.